Los diputados de la Asamblea Nacional iniciarán consultas de carácter nacional. Geraldine Domínguez nos informa. Sin referirse a la posible regulación de las redes sociales para evitar el ciberbullying y noticias falsas, el presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, en conjunto con la ministra de la familia, Marcia Ramírez, y representantes de la Comisión de la Mujer, anunciaron el plan de trabajo a iniciar una consulta nacional para promover la modificación de reformas a leyes en materia de niñez, adolescencia y la familia. De manera categórica se trata de un debate nacional y consulta para fortalecer la armonía y los vínculos afectivos saludables de la familia. Y el debate es abierto con participación de sectores sociales, sectores religiosos, las instituciones del Estado, es para beneficio de la niñez y la familia y para naturalmente adecuar las normas jurídicas a los nuevos tiempos que ya explicaba. Los principales fenómenos que podemos ver en los nuevos tiempos son la migración, el repunte y sobre todo con nuestro gobierno y con nuestro Estado, el repunte de los derechos de las mujeres nicaragüenses y el repunte de los derechos de la familia, esos son el centro de nuestro consulta. Fundamentalmente el énfasis está en fortalecer vínculos, en fortalecer esa armonía familiar que va a hacer que la familia, los grupos familiares se vean y se sientan y actúen como un espacio de protección a los niños, a las niñas, a los adolescentes, que es lo fundamental para darle seguridad para un crecimiento y desarrollo integral que el niño sienta un entorno donde hay comunicación, hay cariño, la afectividad está ahí, él sabe que esa es su referencia, eso es el centro del objetivo de esta consulta, que es un encuentro humano que vamos a estar sosteniendo con todas las instituciones públicas y los sectores sociales a fin de escuchar, de revisar lo que está vigente, lo que se retoma, lo que se actualiza y lo que se fortalece. El debate nacional dará inicio este jueves a las 2 de la tarde con diferentes sectores sociales, religiosos y jurídicos. Con imágenes de Jorge Urróz en Acción 10, Geraldín Domínguez.